Bueno, no sé si todo esto lo vamos a poner en el resultado final, pero ya estamos en el lugar. ¿Mande? ¿Usted es el que edita? Yo soy el que voy a tener que editar toda esta mierda. Pero bueno, hemos llegado al lugar donde vamos a realizar la queimada. Donde vamos a hacer la matanza. Uy, uy, uy. Eso sonó comprometedor. Ah, tuñaña la mataron una. Sean bienvenidos al fin de la temporada de Café y Horror. ¿Cómo están, familia? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Horror. Iba a decir una semana más, pero como podrás notar, esta no es una semana más. Sean bienvenidos al final de temporada de Café y Horror. Y quisimos hacerlo de la forma más espectacular posible. Y hoy venimos a rendirle tributo a nuestros abuelos. Y hoy venimos al cerro, porque literalmente estamos en un cerro en medio de la nada. Venimos a pelear con el diablo a machetes. Nuestros machetes están atrás. Por eso estamos dentro del círculo, por ejemplo. Por eso, permítanme enseñarles a las personas que están ahí. Con esta toma por hambre, que estamos en medio de un círculo. Por ahí van a ver a las personas de producción, por ahí. Dejale, 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 salud de producción. Tenemos aquí. Pero bueno, la gente se preguntará qué estamos haciendo. No les podemos decir dónde estamos. Pero estamos en la parte alta de la provincia del Oro. Y ¿sabes qué también es en la parte alta de la provincia del Oro? Antes de que se me olvide. Café Don Manuelito. De esta parte del Oro para el mundo entero. Para que haya rico café. Rico café. Hoy no vamos a tomar café Don Manuelito. Nos duele un poco, porque qué rico que es el café Don Manuelito. Pero vamos a ver otras cosas. Sin embargo, por aquí tendrán toda la información de contacto. Las redes sociales. El mejor café de esta provincia, sin duda alguna. ¿Qué tal Andros? ¿Cómo estás? Muy bien. Es una noche muy bonita. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Bien. Esta noche está para dar muchas cosas. ¿Qué tal Arwin? ¿Cómo estás? Aquí, muy bien. Una noche, una noche muy interesante. Esperando mucho. ¿Qué te ha parecido esta primera temporada de Café y Horror? Mira, si estoy sincero, cuando recién empezábamos, cuando esto estaba en papeles antes de llevarlo a la práctica, tenía mis dudas. No me terminaba de convencer, pero luego cuando ya conocí a los muchachos y comenzamos a instalar esta química, las cosas fueron fluyendo y bueno, aquí estamos. Sí. Me ha servido como para compartir conocimiento y también dar a conocer a la gente un poco de ese terror que nadie quiere hablar. Muy entretenida con momentos que de una forma u otra nos han marcado. Muy bueno. ¿Te esperabas la química que tienen entre ustedes con el programa? Sí, lo tenía mentalizado y creo que eso nos ha permitido, me ha permitido y nos ha permitido también ir creciendo y creo que vamos a alcanzar muchas cosas más. Dudé un poco cuando nos juntamos, pero la duda creo que fueron unos un par de minutos porque apenas empezamos a conversar, creo que nuestro humor nos caracteriza y nos hizo tener una buena química. Ahora sí, mis queridos amigos, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuéntanos primero, ¿tú me quieres contar? Claro, mi amor, permítame, cuéntale a la gente qué estamos haciendo aquí. Bueno, primero que nada, como siempre, saludar a todos, espero disfruten de este episodio y a continuación vamos a hacer un conjuro tradicional del cual ya Jesús les va a decir los pormenores. Pero yo sí les puedo mencionar que este conjuro en realidad no tiene un origen nato o un origen que haya sido escrito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es muy popular en España este tipo de conjuro, pero fue llevado hasta este país. ¿Por qué fue llevado? Esta tradición es una tradición pagana y es para la diosa Beltané, que es una diosa que ya en algún momento nosotros ya hablamos en este programa y se lo hace para la fecha de la última semana de abril para recibir a la primavera. Así que en algún momento de la historia alguien en España presenció este ritual y lo llevó hasta estas tierras. Y con el pasar de los años se ha adaptado y es lo que es hoy en día y es lo que les va a hablar ahora Jesús. Bueno, el tema de la queimada, este conjuro tradicional y totalmente poderoso lo vengo practicando yo desde que era muy joven. Lo he practicado con uno de los de producción, por ahí está y es un conjuro en sí de protección y de limpieza, de abrecaminos y en sí como para sacar toda esa pesadez y todos esos obstáculos que capaz en algún momento de este año se nos ha presentado en verdad. Y vamos a hacerlo y vamos a darle el gusto también a las personas que conozcan y conozcan cómo prepararlo y cómo realizarlo porque es algo muy fácil y que lo pueden hacer y que pueden tener a la mano para protegerse de situaciones a veces duras que pueden estar pasando, ¿no? ¿Tienes un episodio favorito de esta primera temporada? Uf, hay algunos que me gustó mucho sobre todo la temática y cómo la gente conectó con esos temas. Por ejemplo, me gustó mucho cuando hablamos de la parálisis del sueño, me gustó mucho hablar sobre los entes que nos acompañan siempre. Esos son los que son mis favoritos. ¿Es un episodio favorito como tal? Me gustan todos, pero el que más me gustó fue el episodio en el que hablamos de las causas paranormales dentro de los fenómenos naturales. Entonces, este episodio fue muy, me gustó más por la presencia que logré sentir que para ese entonces no había presenciado hace años y en ese episodio volví a sentir. Sí, cuando me tocaron la carta. Creo que me sentía menos con todos los que estábamos aquí y bajé la guardia, pero creo yo que quería experimentar esa experiencia también. ¿Sentiste miedo cuando pasó esto? Me sorprendió. Miedo no. Hubo un episodio en el que sentí miedo. No recuerdo exactamente cuál fue, pero fue en el que tuvimos el incidente de que nos susurraron. Ese día estuve bastante perturbado. ¿Sentiste como que te tocó algún ente extraño o algo? Al siguiente episodio, después de eso, sentimos Darwin y yo que nos estaban tocando las piernas. Miedo como tal no, pero sí, algo impactado, algo impactado porque ese fue un episodio que compartía también Andros. Incluso a mí se me erizó la piel y nos tocaron, nos tocaron las piernas. Fue un episodio que me quedé impactado porque uno no se espera de esa entidad que habita en ese lugar. Hablándoles un poco de la queimada, pues conlleva principalmente Huanchaca. O sea, esta cosita que están viendo aquí ahora. Trago fuerte. ¿Gasolina no es, aunque sí parece o no, mi querido amigo? Parece, pero no. No, no es. Esto es Huanchaca. Bueno, en realidad puede ser si se asuma que con otro tipo de licor de ese mismo. O es preferible con Huanchaca. Con licor blanco. Con licor blanco fuerte, más de 40 grados. Exactamente. Ok. Vamos a utilizar también lo que es naranja, principalmente con la cáscara, las hojas de la naranja. Vamos a utilizar cáscara de limón, que aquí ya tenemos el limón totalmente ya sacada de la cascarita. Y el tema del azúcar y principalmente la fogata. Eso lo estarán viendo ahí. Ajá. La olla de barro que se utiliza. Y vamos a totalmente a realizar esta quemada. Este proceso cuando comencemos a integrar los ingredientes. Comenzaremos pues a conjurar para protección de todos los que estamos aquí y también para ustedes que nos están viendo. ¿Cuál fue tu episodio o anécdota más gracioso, más divertido que tuviste en esta primera temporada? O sea, yo creo que los momentos grises, que es como llamamos a estos pequeños chistes que metemos ahí entre la dinámica. Y es que cuando hablamos de terror, la gente como por mecanismo de defensa saca este lado gracioso, ¿no? Entonces nosotros hacemos eso y eso se queda corto con la previa a la grabada. Porque de hecho esos momentos en los que compartimos y nos damos cuenta que somos una sarta de desgraciados. Ahí esos momentos son los que no están en cámara, pero sí que son los que llevan el corazón. Creo que todos son importantes. Y al final ese compartir, esa chacotada, esas cosas negras que no podemos decirlo pero lo decimos al final, creo que son los que nos unifican. Al inicio, creo que fue el segundo o el tercer programa cuando dijimos que hashtag los modales hacen alente. Y está el otro en el que empezamos a hablar con Tuñaña. Entonces yo creo que esas dos cosas han dado, y bueno, más que nada lo de Tuñaña han dado pauta como para un montón de momentos grises en el programa. Volviendo un poco al terror y a lo paranormal que es este podcast, ¿cuál fue el episodio del que sentiste el episodio más pesado, más cansado de grabar? Mira, los últimos dos o tres episodios, yo la verdad que los empezaba con toda la energía del mundo y terminaba muy cansado. Además, yo terminábamos y me iba a mi casa y me quedaba dormido porque sentía que toda la energía se me iba ahí. ¿Cansado? ¿Cansado? No, yo creo que estas cosas me alimentan energéticamente, pero sí como sorprendente cuando hubieron los susurros, la tocada del rostro, los sonidos que se experimentan en media grabada, es de sorprenderse. Hubieron dos, el uno fue cuando hablábamos al inicio sobre demonios, hubo un punto en el que hablamos sobre exorcismo. En este episodio, tocar temas que no había tocado hace mucho tiempo, me dejaron, me absorbieron demasiada energía. Vale, cabe aclarar, aunque en su momento ya hemos hablado sobre conjuros, rituales y demás, de que no está de más repetir, de que cuando uno escucha la palabra conjuro o ritual, se viene quizás algo con una connotación negativa, maldad, hacer daño. Pero ya hemos hablado en su momento y ahora vamos a demostrarles que no necesariamente, ahora vamos a hacer un ritual que evoca al bien, a la protección, a la limpieza, al cuidado. Entonces, bueno, hay una serie de ingredientes, déjame los enfoco de nuevo, muy interesantes y pintorescos, pero ¿tienen algún significado cada uno de ellos? Claro. Cuéntanos. Por ejemplo, dentro de la tradición se supone que la naranja representa la flor de la naranja, la soja representa en sí la prosperidad, pero también la juventud y también vamos a utilizar el tema de la canela, vamos a utilizar el limón, el limón en sí es un amargo naturalmente de limpieza. Ojo, el ritual tiene que hacerse en olla de barro, ¿la puedo mostrar? Podemos mostrar la olla de barro, yo lo sigo a usted, mi querido amigo. Esta es la olla de barro que vamos a utilizar y lo que vamos a hacer tiene que ser justamente de barro porque no va a soltar químico, ya que esto de aquí va a ser a fuego, va a ser a fuego y entonces hay que utilizar cosas naturales para que el proceso sea totalmente satisfactorio y benéfico. Es importante entender que en estos rituales cada uno de los elementos que lo conforman, de los materiales, ingredientes, como quieras llamarles, pues tienen un significado y dan un valor al ritual como tal, ¿no? Claro, el hecho de que se use este tipo de elementos, como ya lo mencionaba Jesús, también hay que darse cuenta del color que tienen. Como les decía, por eso se nota la herencia alemana. ¿Por qué? Porque allí se recibe la primavera y en la primavera, pues, este tipo de frutas es donde se pueden encontrar en estos países. Por ello, la herencia aún mantiene, lo que aún se mantiene, por ejemplo, es el uso de los cítricos. Por eso, antes de empezar, yo le he dicho eso, que era primordial para mí, por ejemplo, que haya las hojas de cítricos. Pero algo divertido, podríamos decirlo así, es que cuando llegamos nos dimos cuenta que teníamos aquí, una planta cítrica. Y yo creo que fue más que, este, así, fue como algo, algo mágico, como que tenía que pasar, tenía que darse y ¡boom! Porque la verdad que yo salí a buscar, y no encontré esa pinchosa. Claro, es difícil encontrar las hojas. Por eso, cuando llegamos y encontramos aquí, fue como que... Pero vamos a hablar un poco de Darwin. ¿Qué te pareció Darwin como compañero en este podcast? Bueno, la verdad es que tiene ese toque bastante... Bueno, creo que todos los tres tenemos esto de que somos... Tenemos ese lado perturbador y ese lado payaso, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí, mitad y mitad. Nosotros ya hemos pasado palabras, es un amigo ya de tiempo. Y cuando él comenzaba en el camino de la demonología, yo ya también estaba en el camino del descubrimiento, del despertar de mi mago interior. Y tenía mucho, mucho, mucha, mucha información, mucha sabiduría. Y yo creo en mi propia realidad. En algún momento me dije, voy a compartir contigo. Y así fue, enos aquí. ¿Cuál ha sido tu perspectiva antes, ahora que ya están todos en el programa y conocen un poco más a Jesús? Antes. Una perspectiva de antes, podría decir que cuando supe que él iba a ser parte del programa, más que nada era un poco satisfactorio de saber que iba a compartir con alguien que tiene conocimientos y que anteriormente yo ya había hablado con él cuando éramos muy jóvenes. Y en la actualidad, pues, ha sido una persona de la que he aprendido bastante. Bueno, cuando me presentaron a Jesús y me dijeron directamente, es un brujo, yo ya mi primera palabra, charlatán. Pero luego cuando fuimos compartiendo y vieron ciertas cosas que yo personalmente no he podido explicar, ya en su momento me hizo replantear ciertas creencias que tenía. ¿Qué te ha parecido la interacción con Andros? Interesante, ¿sabes? Si bien es cierto, nuestra química es buena por nuestro sentido del humor, yo creo que somos personas, todos tres somos personas muy distintas. Pero Andros yo creo que es el más distinto de nosotros. Sin embargo, conforme ha ido avanzando cada programa, la química ha sido increíble. Ahora, Befi. ¿Los cuernitos? Sí. Ah, se me viene algo que, podría decirlo que es hasta una premonición. Que se prepare porque vienen cosas más eléctricas. Y tiene que estar creciendo en conocimiento. No solo con el tema de que tiene que acompañarnos en el programa. Tiene que aprender de cosas. Si no, va a salir corriendo. Hemos establecido en más de una ocasión que las casualidades, así tan casualidades, no hay chiste. Dice que todo pasa por algo y qué curioso que justamente llegamos aquí y había lo que nos faltaba. Lo único que nos faltaba. Así es. Yo creo que, como siempre hemos mencionado, es que atraemos lo que queremos o necesitamos de una u otra forma. Y teníamos la certeza de que nos faltaban esas hojas. Y llegar y encontrar ese árbol, para mí es parte de que hoy las cosas han ido de la forma que queremos que se den. Así es. Es verdad. Yo creo que el universo dijo, es el momento. Esto es la hora precisa y el espacio preciso háganlo. Es un lugar muy bonito igual, porque estamos rodeados de tanta tecnología. De esta naturaleza. Bueno, de hecho... Usualmente estamos tan rodeados de tecnología que ya es raro no estar rodeados de tecnología. Estamos en medio de la naturaleza. Estar en medio de la naturaleza, rodeado de tantas plantas, y estar rodeado de una fuente de agua. La fuente de agua es una central energética, por decirte así. Y que nos va a servir mucho para lo que estamos haciendo. Y más que todo, creo que la fuente de agua que tú dices, para mí el agua representa protección. Con el agua no se puede trabajar para hacer daño, pero sirve como protección totalmente poderosa. Bueno mis estimados amigos, como diríamos en el barrio, yo creo que esto ya está muy hablado. Ya hemos explicado, ya hemos mostrado lo que tenemos aquí. Ya sabemos por qué. Míralo, ahí está. Déjame te lo enfoco. ¿Cómo te va amiguito? ¿Todo bien? Todo bien. Sí saben que la llegada del animal dentro de los triángulos o de los círculos representa fuerza. Y se está viendo que las entidades se están acercando. La energía que estamos manifestando es una energía purificadora. Y este tipo de animales que se acerquen es porque la energía que estamos creando en este espacio está resultando como tiene que ser. Sería extraño no encontrar o que no se nos acerquen. Pero como lo hacen, entonces vamos a un buen camino. Y como tú lo has dicho, ya está muy hablado. Esto ya está muy hablado, entonces mis estimados amigos procedamos a hacer la queimada. ¿Qué les parece? ¿Qué te ha parecido el recibimiento de la gente en redes en cuanto al podcast? No me esperaba que hubiera tanta gente fanática de estos temas y que les llame tanto la atención. Sobre todo en YouTube me ha sorprendido la cantidad de gente de otros lados que ha llegado y ha comenzado a ver los episodios. Me han preguntado y les gusta. Y me siento ameno porque me gusta compartir el conocimiento. No me gusta quedarme con el conocimiento. ¿Dónde está Jesús de fe, el eterno? Tengo que compartir. Sí, es interesante eso porque la mayoría de personas a mi alrededor me hablan sobre el programa, me dicen, me consultan sobre situaciones que les han pasado. Y no solo de un programa, sino mucho. Incluso el último tema que habíamos hablado sobre los cubos y los escubos también tuvo bastante acogida de parte de mi círculo y me hacían sus comentarios sobre ello. Tengo muchos amigos que han visto los podcasts y los episodios de Café y Horror y me han dicho, me han compartido sus experiencias. No es raro de que en alguna reunión bohemia digan, oye, tú hablas de estos temas o te pones los cachos y tal. Y a mí me pasó esto y comenzamos a hablar de sus experiencias paranormales. Me preguntan a veces ciertas cosas y tal. Pasa seguido. ¿Qué te gustaría para la siguiente temporada de Café y Horror? Uf, yo sé que va a ser un poco como demandante sobre todo para nosotros que somos las personas detrás de todo esto. Pero me encantaría poder hacer más cosas como estas. Poder salir a otros lados, ir quizás a casas abandonadas. Lugares que tengan un poquito un aura a la que poder ir y poder documentar todo eso. Eso me encantaría. Como hemos coincidido con el resto, más de esto. O sea, que pasemos ya a tener un poco más de prácticas. Que mostremos a la gente cosas que tocan más el horror. Que haya más toque horrorístico. Y un poco menos de café. ¿Qué le dices a la gente para la siguiente temporada? Para que nos esperen. Que les traemos cosas muy buenas y enseñanzas, concurras y prácticas. ¿Qué vas a poder hacer en la casa? Pues primero que nada agradecerles, agradecerles a todos por haber llegado hasta este punto. Y que la próxima temporada, si esto les gustó, pues lo que se viene va a ser mucho mejor. Así que sean pacientes y todo lo que estamos preparando es para el deleite de ellos. Bueno, café y horror es un espacio como pocos en los que podemos hablar de aquello que no dices todos los días. Lo oculto, lo prohibido, lo tétrico, lo espeluznante. Así que si quieres pasar un buen rato, si quieres escuchar sobre estos temas de los cuales no se hablan todos los días, yo creo que todos deberían ver en este cambio y horror. Muy bien amigos, en este momento ya podrán haber notado el cambio, el movimiento. Vamos a empezar con el ritual de la queimada. Claro, para esto ya creo que Jesús va a empezar con lo que es la purificación de nuestro recipiente. Así que vamos a Jesús. De la olla, de la olla, de la olla. ¿Cómo hacemos eso mi querido? Pasa la olla por favor. Yo Dios se la paso, permítanme, vamos a pasarle la olla de barro con mucho cuidado. Y con el tema del aguardiente. Ok, el aguardiente. Esta es de la bélica, no recomendada para otros momentos que no sean rituales. Imagínense, con esto sí se emborracha uno. Pero vamos a utilizarla para... Primero, como el aguardiente es demasiado alto en alcohol, deleite que va a desinfectar, pero a la vez también purificamos nuestra olla para comenzar el tema del ritual. Claro, por eso esta es la parte de la purificación. Necesario en cualquiera. Si ya esté muy limpia y todo, es necesario hacerlo con el aguardiente dentro del recipiente en el que lo vayas a utilizar. Aquí vamos a poner una base de canela y de azúcar, ¿sí? Para poder comenzar. Por favor, pásame la canela. Vamos con el azúcar primero. Canela. ¿Por qué la canela? La canela no nos va a permitir que se pegue mucho el tema del azúcar en la olla. Y no se haga mercoche ni se queme el preparado. ¿Ya? Permíteme a ver. A ver, saqué. Ahí. Eso. Unas cuantitas nomás. Ahí sale. Perfecto. Porque si no va a salir muy cargada. Ahora sí, el tema del azúcar. Una base de azúcar. ¿Qué significado o...? Bueno, dicho, el azúcar endulza la vida, pues no energéticamente. No solamente es reprán. Exacto. Aquí vamos a poner ahora la naranja, las cáscaras de limón. Pongala, échela. Agárrala, agárrala porque se sabe. Echela. Todo esto va a dar un sabor exquisito a nuestra quemada y a la vez nos va a proteger. Creo que los limones no porque nos va a agriar mucho solo la cáscara. Eso. Toma. Dame un limón ahí. Listo. Eso. Si usted puede oler este, este ya tiene un olor sin alcohol. Tiene un olor bastante agradable, la verdad. Sí. Cítrico. Ajá. Pero bueno, ahora sí, procedemos a colocar el eliz. Me hace el favor de llenar un poco de azúcar en la cuchara. ¿Cuánto deseas? ¿Una cucharada? Sí, una cucharada. Ok. Permítame. Y yo creo que si ya estamos preparados vayan cogiendo el conjuro, las oraciones que están ahí atrás. Ok, listo. Vamos a prepararnos entonces para el conjuro. Permítame mi estimado. Pácame la tapa por favor ya. Ok. Porque se nos puede encender antes de tiempo y ahí sigue. Bueno amigos, vamos ahora a empezar a dar la lectura al sacro conjuro. Así es. Bueno, en este momento Jesus le encendió una cuchara de aguardiente con azúcar. ¿Para qué hace esto Darwin? Esto es para iniciar. Esto hay una parte del conjuro que ya pronto lo van a escuchar y en el que se necesita que el fuego de las llamas evoquen al infierno para que terminen de purificar todo lo que estamos realizando en este momento. Ok. Así que ya podemos empezar. Podemos empezar. Podemos empezar a dar Jesús. Búhos, lechuzas, sapos y brujas. Búhos, lechuzas, sapos y brujas. Demonios, duendes y diablos. Demonios, duendes y diablos. Espíritu de las vegas llenas de niebla. Espíritu de las vegas llenas de niebla. Cuervos, salamandras y hechiceros. Cuervos, salamandras y hechiceros. Rabo erguido de gato negro. Rabo erguido de gato negro. Y todos los hechizos de las curanderas. Y todos los hechizos de las curanderas. Podridos leños agujereados, hogar de gusanos y alimañas, fuego de la santa compañía, mal de ojo, negros maleficios, hedor de los muertos, truenos y rayos, hocico de sátiro y pata de conejo, ladrar de zorro, rabo de marta, aullido de perro, pregonero de la muerte, aullido de perro, pregonero de la muerte, pecadora lengua de mala mujer, casada con un hombre viejo, averno de satán y belcebú, fuego de cadáveres ardientes, fuego de cadáveres ardientes, fuegos fatuos de la noche de san silvestre, cuerpos mutilados de los indecentes, y pedos de los infernales culos, rugir del mar embravecido, presagio de naufragios, vientre estéril de mujer soltera, maullar de gatos en busca de gatas en celo, melena sucia de cabra malparida, y cuernos retorcidos de castrón, y cuernos retorcidos de castrón, con este caso elevaré las llamas de este fuego similar al del infierno, con este caso elevaré las llamas de este fuego similar al del infierno, y las brujas quedarán purificadas, y las brujas quedarán purificadas, de todas sus maldades, algunas huirán, algunas huirán, a caballo de sus escobas, a caballo de sus escobas, para irse a sumergir, en el mar de Finisterre, en el mar de Finisterre, escuchad, escuchad estos rugidos, son las brujas que están purificando, son las brujas que se están purificando, en estas llamas espirituales, en estas llamas espirituales, cuando este delicioso brebaje, y cuando este delicioso brebaje, baje por nuestras gargantas, baje por nuestras gargantas, también todos nosotros quedaremos libres, también todos nosotros quedaremos libres, de los males de nuestra alma, de los males de nuestra alma, y de todo maleficio, y de todo maleficio, fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, A vosotros hago esta llamada, si es verdad que tenéis más poder, de los humanos limpiad de maldades nuestra tierra, y haced que aquí y ahora, los espíritus de los amigos ausentes, compartan con nosotros esta queimada. Bueno, puedo intuir que a las personas que estuvieron viendo esto fue todo un espectáculo, porque yo me imagino como habrá sido toda la escena del fuego al máximo, y la verdad que aquí, más allá del evidente calor que está haciendo por el ritual que estamos realizando, hay una, la gente le diría vibra, y otros sabemos que es energía, una energía espectacular. Bueno, ¿qué está haciendo ahora Jisú? Ahora ya, como es parte del conjuro, nos toca preparar la repartición, yo creo que ya en esta parte todos deberíamos acercarlos y compartir de este conjuro, porque para cerrar el conjuro, es necesario que todos bebamos de esta bebida. Dentro de, no sé si la gente está viendo, estamos alrededor de un triángulo, este es un triángulo de invocación, por decirlo así, es el triángulo que utilizamos en un conjuro. Lo podemos utilizar también con círculos, se puede hacer un círculo, pero todo lo que se haga y sea parte del ritual tiene que hacerse dentro. Así que quienes invitamos a beber, tienen que estar dentro de esta, para poder hacer que el ritual esté completo y santo, por así decirlo, sacro. Ok, ¿equipo de producción va a participar? O bueno, en realidad el hombre que está... No, pero ustedes van a compartir la queima, el conjuro está hecho. Ajá, ya lo hicimos, lo hicimos nosotros. Entonces, esto es como cuando se bendice el agua, entonces ustedes ya van a ser parte y vamos a poder... Uff, eso está, pero... Cuidado que está caliente, se friega un poquito. Tiene que tomarse tibio, no puede tomarse frío. Tiene que estar únicamente un poquito que sea tolerable, no que se pueda pasar. Ajá. Yo la verdad, quiero que sepan que esto para mí es algo muy esencial y... Les deseo protección, salud, amor, éxito, en verdad. Así que, prosperidad para todos nosotros, para todo el equipo de producción, para todos los que nos ven. Gracias por llegar hasta este punto, o sea, somos lo que somos gracias a todos ustedes. Así que, hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes todos estos meses, café y horror, ha sido una muy bonita experiencia. Vamos a darnos un tiempo para reestructurar algunas cosas, hacer algunos cambios, pero por supuesto, todo para mejor. Bienvenido. Espero que haya... que cubre todo, ¿verdad? Todo. Sí, sí, amigo. Sentí que... Sí, se pasó, pasó. No solamente porque está caliente, siento una energía del hijo de su madre. Pero bueno, mis queridos amigos, nosotros vamos a seguir aquí para poder finalizar. Bueno, ya en que ya está finalizada, ¿no? La quemada. Sí, ya hemos terminado. Ya hemos terminado, vamos a compartir esto. Y espero que este episodio haya sido de su agrado. Recuerde, usted puede creer en lo que usted quiera creer. Jesús, Darwin, yo soy Andrés Correa, ustedes me pueden decir, Andrés, nos vemos. Hasta la próxima en Café y Horror. No, 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 no. ¡Ay, tu ñaño! ¡Qué hijo de puta! Pero qué espectacular. Pero sí, está... Yo en un momento sentí que... ¡Pegó la temporada! ¡Pegó la temporada! ¡Se acabó la temporada! ¡Se acabó la temporada! Mira, tu ñaña viene recargada para la segunda. Para la siguiente temporada, mi querido señor productor. Oye, es verdad que... Para la siguiente temporada, no solamente tu ñaña, ahora me la traigo también a tu prima. Te voy avisando. A esa es la que siempre se la rima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!